Lo que está sucediendo con los trabajadores que son hoy prisioneros o víctimas, si se quiere de alguna manera, de una situación de una controversia entre dos empresarios, uno que administra el local y otro que es dueño de la propiedad de la tierra, que no han arribado a un acuerdo en términos de su negocio de alquileres, lo que ha repercutido claramente en la administración de la propia feria, donde hay varios locales, normalmente son 14, 15, pero ha llegado a haber 20 locales ahí adentro, que no pueden seguir funcionando como tal, porque hay presentaciones judiciales hechas por la cuestión de no haber un acuerdo de los pagos de los alquileres entre estos tipos de empresarios, lo que repercute en ese comerciante que al no tener acceso, en cualquier momento le cortan la luz, le cortan el gas porque no puede pagar, teniendo las cuentas embargadas, no se puede funcionar y en lo que respecta a nosotros, nuestros compañeros que son los empleados de comercio, ahí ya están dejando de pagar los salarios y los sueldos, por lo cual esa es una preocupación central para nosotros, razón por la cual estamos mañana movilizándonos en principio para tener una conversación con la jueza actuante de esta situación, para explicarle lo que nosotros vemos de esto y claramente involucrar a los actores que correspondan de la ciudad. Caso el propio intendente con quien nosotros hemos, por lo menos el secretario general del gremio, ha mantenido una charla en pos de coincidir en la necesidad de preservar las fuentes de trabajo de toda la gente de Mar del Plata, dada la situación en la que estamos. ¿Cuántos trabajadores están afectados? Directa e indirectamente son 200 personas, los que trabajan en la propia feria, más los que abastecen, gente de otros gremios incluso, que son los que funcionan todos los días cuando la feria abre. ¿Actualmente está abierta? La feria sigue estando abierta por el momento, esperemos que no pase a mayores, esperemos que la jueza de alguna manera pueda colaborar con, decimos con el gremio, pero decimos con la propia gente que trabaja, sentando las partes en una mesa a conversar para una salida que ojalá sea la de que eso siga abierto, siga funcionando y podamos preservar las fuentes de trabajo de todo el mundo. ¿Hace cuánto que vienen con este conflicto? Nosotros tomamos conocimiento la semana pasada, pero ya hace un par de meses que sabíamos por las presentaciones judiciales hechas por el dueño de la tierra de que había algún tipo de situación conflictiva en la relación entre el propietario y la gente que administra la feria.